Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llorando ¿Dónde puedes ver? ¿Dónde puedes ver? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llorando Te busqué, te busqué Llorando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando Llorando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando ¿Qué pasó? Llorando ¡Gracias!